Mire, señor Rajoy, yo comprendo que no es el mejor día para usted para hablar de corrupción. El problema es que desde hace un año y medio, ningún día es bueno para usted. Sobre el caso Gürtel o el caso PP, da igual, usted empezó diciendo que todo era falso. Continuó diciendo que todo era falso, salvo algunas cosas. Y con la dimisión de la señora Mato, de la ministra de Sanidad, hoy sabemos que todo era cierto. Y lo que es peor, al verse obligado a cesar a la ministra Mato, está usted apuntando directamente al Partido Popular, que aparece en el mismo auto del señor juez y con la misma fórmula que la señora Mato, como partícipe a título lucrativo de la trama sometida a ese proceso. Y alguien tendrá que responder por ello, señor Rajoy. Alguien tendrá que responder. Alguien tendrá que dar nuevas explicaciones. Y alguien, creo yo, señor Rajoy, tendrá que asumir sus responsabilidades a nivel de partida. Tras leer el auto de ayer, tras conocer que su partido se lucró de la red Gürtel, usted no está en condiciones de abordar la tarea de regeneración democrática que exige España en materia de limpieza y de lucha contra la corrupción. Siento decirle, señor Rajoy, porque es usted el presidente del Gobierno, siento decirle, insisto, que España necesita formas radicales en regeneración, en ejemplaridad, en democracia, en limpieza. Y que usted, por su trayectoria, no está capacitado ni legitimado para liderarlas. Muchas gracias.